El siguiente programa puede contener escenas de sexo o violencia moderada. Para los menores se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. El río Tulvá tendrá un día de embellecimiento a través de una jornada de aseo que se llevará a cabo en dos semanas. La alegría de los tulueños se desbordó luego del triunfo de Colombia ante Brasil. La caravana por el municipio no se hizo esperar. Centro Vallecaucana obtuvo excelentes resultados durante campeonato nacional de tenis de mesa realizado en Cúcuta. En la campana les tengo los mejores memes luego de la victoria obtenida por la selección Colombia con la cual nos sacamos la espinita. Ya nos vemos en la campana. Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Muy buenas noches para todos ustedes. Bienvenidos a SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver por el canal de Nuestra Gente. La mejor manera de darse cuenta de lo que está sucediendo en el centro y norte del valle. Estas son las noticias del día. Una joven tulueña falleció en la capital de la república tras someterse a un procedimiento estético, al parecer con biopolímeros. La joven, identificada como Victoria Andrea Rosero, de 26 años, radicada en Bogotá, decidió someterse a un proceso estético, al parecer con biopolímeros. Proceso que fue realizado, al parecer, por una amiga transexual. Así lo relató su madre. La verdad, ella es un traveste. Y ese traveste estaba allá en Bogotá. Cuando ella dio cuenta, supuestamente lo que oí fue que ella se echó a perder. Resulta que ya le he dicho a mi hija que no tomara trago, que se alimentara bien al otro día. Pero no, todo fue a lo contrario. Ya mi hija, resulta que mi hija estuvo tomando el día domingo, se emborrachó. Y el día lunes, no se alimentó ni el... Eso fue el sábado que estuvo tomando, el domingo tenía que alimentarse. No hizo nada, lo hizo a lo contrario. Sabiendo de que ella la vio en ese estado, me parece muy irresponsable, muy inconsciente, de ella tener que hacerle esa... Aplicarle ese líquido a ella para levantar la cola. Para mí sí lo hizo de mala intención. ¿Por qué? Porque ella viendo en el estado de que estaba, y le hicieron operación. La madre se enteró de la muerte de su hija a través de una llamada hecha por la persona que realizó dicho procedimiento, en la cual les pedía perdón por la situación. La progenitora de la víctima aprovechó el espacio para enviar un mensaje a todas las personas que estén interesadas en realizarse en procesos como estos a tener precaución. Lo que yo más le puedo decir a la comunidad y a las muchachas de hoy en día, que lo que ellas tienen que hacer es cuidarse, no hacerse en la cirugía. Tienen que saber en dónde la van a hacer, con quién, y que no se la van a hacer de cualquiera. Muchas veces hoy las estéticas también están saliendo operaciones malas. Tienen que hacerse en examen. También hizo un llamado a las autoridades para que le ayuden a dar con el paradero de esta persona, a quien su hija conoció como Salomé, pero quien es encontrada en redes sociales como Sofía Maldonado. Lo que más le pido a las autoridades es que por favor me colaboren, me ayuden. Ella se anda cambiando el nombre, pero que más que con la fotografía, que donde la encuentren, que la busquen, que la encierren, que pague su justicia, porque ella no tiene por qué andar matando gente. Porque ella anda volada, ella anda de parte en parte matando. Ella ahora día mató a una muchacha en Cali también. Y ella de Cali se fue volada para Bogotá. Y supuestamente lo que me dicen, que mañana tenía otra operación, otra muchacha. Hecho que enciende las alarmas y con el que se quiere evitar la muerte de otras personas, quienes por vanidad recurren a esos procedimientos de mala calidad por bajos costos. Ya fue identificada la mujer asesinada la noche anterior en el barrio La Trinidad. Se trata de Carmen Cristina Colorado Valencia, de 48 años de edad, quien era conocida como La Flaca. Es de recordar que el hecho de sangre se registró hacia las 9 de la noche del miércoles anterior en ese sector de la ciudad. Las autoridades investigan ese homicidio que, de acuerdo con los primeros indicios, pueden estar relacionados con el microtráfico de estupefacientes. Cuatro personas fueron detenidas por la policía del segundo distrito, sindicados de haber cometido un homicidio el pasado mes de mayo, al interior de una finca en el corregimiento de La Palmera, cerca a Nariño. Los detenidos están sindicados de asesinar a Alejandro Soto Castro, de 21 años, el pasado 17 de mayo, al interior de una finca en donde se realizaba una fiesta electrónica. Dos menores de edad y dos mayores de edad, los cuales son solicitados por el delito de homicidio, entre ellos el esclarecimiento del caso del homicidio que se nos presentó en el corregimiento de Nariño, en el Pari, y con estas capturas esclarecemos alrededor de cinco homicidios más que se han presentado en este año acá en el municipio de Tuluá. Estas capturas se lograron gracias a un trabajo articulado entre las unidades policiales y la comunidad. Siempre destacamos la colaboración de los buenos ciudadanos de Tuluá, los cuales nos dan información oportuna mediante los cuadrantes, las respectivas individualizaciones de estas personas, y posterior al trabajo investigativo por parte de la SIJIN, que conlleva a la aprehensión de dos menores y a la captura de dos mayores de edad. De acuerdo con las autoridades, los móviles de este crimen están relacionados con estupefacientes. Está relacionado con el tema del microtráfico. Igualmente, pues, estas personas que fueron vinculadas en esta investigación ese día estuvieron en este lugar y participaron en este hecho. Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad competente. El grupo de reacción bancaria de la policía de Tuluá realizó una nueva campaña de prevención de robos en entidades financieras. A través de un dramatizado, esta dependencia de la policía busca prevenir a los ciudadanos de las diferentes modalidades de hurto que se presentan en entidades financieras, las cuales aumentan en esta temporada. El dramatizado lo realizamos en conjunto con el personal de Prezi, como lo manifestaba anteriormente, con el fin de evitar, de evitar estas situaciones en los cajeros automáticos. Esto lo hacemos muy a menudo en las entidades bancarias, también entregando los diferentes volantes, donde está ahí el número del grupo de la reacción bancaria, o también informándoles acerca de la modalidad, cómo pueden realizar el paquete chileno para que nuestros ciudadanos no caigan en esta modalidad tan antigua, pero que desafortunadamente hay personas que por la ambición del dinero caen en esta modalidad. Jornada de gran importancia para los usuarios de la zona bancaria del municipio. Estas campañas son muy importantes para nuestros ahorradores, y lo hacemos con el fin de salvaguardar la seguridad de nuestros ahorradores y la de su dinero, con el fin de evitar que ellos sean víctimas del fleteo, del paquete chileno, todas estas situaciones. Los ciudadanos opinaron acerca de esta actividad. ¿Qué tal la campaña de sensibilización? Me parece muy bien para el cuidado de todos los ciudadanos de aquí, que en toda parte hagan lo mismo, porque en realidad el dinerito que nos dan es para la gente más pobre y que estén más pendientes de todos los ciudadanos de aquí. ¿Sirven ese tipo de campañas? Sí, muy efectivo. Excelente, que hagan esta clase de campañas con las personas que realmente son muy confiadas, estando dentro de los establecimientos bancarios como en los cajeros en el exterior. Pues muy interesante, porque hay que estar muy pendiente de los delincuentes, y ya sabemos cómo está el país. Entonces, es muy bueno que hagan estas campañas en todos los bancos y que se mantengan atentos a todos los ciudadanos. Me parece muy importante. ¿Cree usted que sirven? Claro que sí. Todo lo que hagan para bien del pueblo es muy importante, claro que sirven. Que estén pendientes de estas personas que estén en la jugada, porque la verdad que da miedo salir a la calle, y más en la propia ciudad que hay tanta delincuencia. Que estemos pendientes de la policía, que ellos nos pueden también colaborar, como dicen, gratuitamente, cuando tengamos que retirar un dinero. Es muy importante que acepte el acompañamiento de la Policía Nacional. Este acompañamiento es totalmente gratuito, no les cuesta nada. Lo acompañamos desde su entidad bancaria hasta su residencia, hasta donde usted lleve su dinero. Lo mismo de entidad, entidad, entidad bancaria, entidad bancaria. Así sea una cuadra, amigo ahorrador, acepte el acompañamiento, no les cuesta nada, es totalmente gratuito. El gobernador del Valle del Cauca, que está próximo a terminar su mandato, aseguró que antes de retirarse dejará como legado la obra considerada como la más costosa en todo el departamento. Se trata de la vía Tuluá-Riofrío-Trujillo, que según el mandatario departamental está próxima a dar inicio. Ya está todo aprobado en licitación pública, más de 58.584 millones. Aunque estos trabajos comenzarían este mismo año, se trata de una obra que dura por lo menos dos en construcción. Trataremos de que se demore menos, pero voy a comenzar con tres equipos. Un equipo que venga desde Trujillo hacia Riofrío, otro equipo que va de Tuluá-Riofrío y otro de Salónica y Fenicia hacia Riofrío. El gobernador del Valle afirmó que esta vía será el legado que dejará en su mandato, ya que se trata de la obra más costosa en el departamento. Hacemos una pausa para comerciales y al regreso la remodelación que hizo la clínica San Francisco a dos de sus salas. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros aquí en CNS Noticias. Con el objetivo de prestar una cómoda y mejor atención a los usuarios, la clínica San Francisco realizó la remodelación tanto en la sala de espera como en la de urgencias de esta entidad. Una ampliación en las baterías sanitarias para darle lugar a personas en situación de discapacidad e instalación de dispensadores de alimentos sólidos y líquidos son algunos de los cambios realizados en la sala de urgencias y de espera en la clínica San Francisco. Hicimos un rediseño del espacio, incluimos techos de, digamos, actuales, aires acondicionados o climatización de la sala con aires acondicionados tipo casete, pusimos altoparlantes de llamado desde cada uno de los consultorios a través del teléfono, montamos más sillas para la sala de espera. Asimismo, se organizó de una mejor manera el sistema conocido como Triage, que sirve para la clasificación de urgencias. Lo que hemos hecho es organizar el consultorio de clasificación, la clasificación que nosotros tenemos es la misma aceptada por el Ministerio de Salud, la clasificación es del 1 al 5, yo atiendo el 1 de manera directa, 2 y 3 tienen unos tiempos de espera apropiados y 4 y 5 van a la atención prioritaria. De acuerdo con el gerente general de la clínica San Francisco, la remodelación de estas dos salas ha permitido una mejor percepción de los usuarios que se han acercado a requerir el servicio. La clínica San Francisco cuenta con el sistema de información y atención al usuario CIAO con el fin de recepcionar las inquietudes, quejas o reclamos de los usuarios. De acuerdo con la directora del sistema de información y atención al usuario CIAO, existen dos procedimientos fundamentales para atender cualquier tipo de solicitud o queja de los usuarios de la clínica San Francisco. El formato de quejas, las quejas se pueden recibir por correo electrónico a través de las aseguradoras o en el formato como tal o de manera personal en la oficina del CIAO que está a toda la entrada principal de la clínica. Este sistema que es obligatorio en todas las IPS y EPS del país es el medio a través del cual el usuario o paciente puede recibir una respuesta oportuna por parte de la entidad. Todas las quejas que nosotros recibimos de los usuarios tienen que tener un plan de mejora, una acción correctiva que nos ayude a disminuir esas quejas que nos están presentando los usuarios. La invitación de la directora del CIAO a los usuarios es a no utilizar las redes sociales u otros mecanismos para manifestar sus inconformidades, ya que de esa manera no podrán solucionar el problema. Nosotros respetamos la libertad de las personas a través de los mecanismos que quieran manifestar sus inconformidades, pero preferiblemente les ofrecemos esas herramientas que son bastante serias, de bastante compromiso en su análisis y en su tratamiento por parte de los gerentes con unas respuestas oportunas a los usuarios. Las respuestas a los usuarios son enviadas de manera formal o vía telefónica. Una de las fundaciones animalistas más reconocidas del municipio de Tuluá asistió recientemente a un congreso nacional animalista, obteniendo importantes avances para las especies. A este primer congreso animalista realizado en la capital risaraldense, asistieron representantes de la Fundación Huella Animal Tuluá, en el cual se expusieron los diferentes avances que ha tenido la Ley 84 de 2015 del Estatuto Animal, promovida por uno de los representantes a la Cámara. Ya han pasado dos debates de los cuatro que tienen que ser. El hombre es una persona muy positiva, con el gran desempeño que tiene en la Cámara, ha visto grandes cambios y él mismo dice que no se ha logrado un alcance de más de dos debates. Entonces él está muy positivo. Hay que decirlo que los debates fueron unánimes, eso es lo que más motiva, porque todos estuvieron de acuerdo, entonces posiblemente a mediados del otro año ya estaremos contando con esta ley. La participación de la Fundación buscaba ampliar su conocimiento sobre protección animal y lo que aquí converge. Fundación Huella Animal, podremos lograr lo que se pretende aquí en Tuluá y lo que pretende Fundación Huella Animal es tener un centro de bienestar, cambiar el zoonasis, como decimos nosotros, por un centro de bienestar. Eso es lo que nosotros pretendemos aquí como Fundación Huella Animal y abolir toda clase de maltrato, toda clase de maltrato. Nosotros desde el cuidado, uno no puede pensar que uno lo esté cuidando bien y que por el solo hecho de darles comida, también hay que acarlos a pasear, hay que ponerlos a correr porque eso hace parte de la libertad del animal. Desde esta vivencia los tulueños buscarán cambios en la situación actual de los animales del centro valle caucano. Fundación Huella Animal Tuluá está tomando primero, analizando todo lo que se pudo apreciar y todas las alianzas que se pudieron lograr en el Congreso y en conjunto con ellos podemos lograr muchos cambios aquí en Tuluá porque ellos han visto el cambio y el progreso que ha tenido Fundación Huella Animal y nos quieren colaborar, pero para ello primero hay que analizar bien lo que se va a decir, bien por dónde vamos a entrar, hablar con el municipio para poder lograr cambios reales. Obras que beneficiarán a aquellos que no tienen voz, los animales. La Armada Nacional realizará este viernes una jornada de incorporación para quienes deseen definir su situación militar como infantes de marina. Este viernes 19 de junio a partir de las 8 de la mañana se llevará a cabo la jornada de inscripciones para los jóvenes que deseen definir su situación militar y prestar el servicio en infantería de marina como oficial o suboficial. Los requisitos son ser mayor de 18 años, menor de 27 años al momento de ingreso, tener aprobado mínimo quinto grado de primaria, no ser hijo único, no tener condición de desplazado, no tener hijos. Los interesados deben presentar la fotocopia de la cédula de ciudadanía o su respectiva contraseña. Es una gran oportunidad ya que los proyecta a los jóvenes a los que son bachilleres para que puedan continuar con su carrera como oficiales o suboficiales de la marina. Y los que no son bachilleres van a tener la oportunidad de terminar su bachillerato estando en las filas de la infantería marina y por qué no proyectar su vida también como infantes de marina profesionales. La jornada se llevará a cabo en la oficina de la Armada Nacional en Tuluá que está ubicada en las instalaciones del INDER. Y es hora de una pausa. Ya regresamos con mucha más información aquí en CNS Noticias. Le recordamos a todos ustedes que nos pueden contactar a través de Facebook, CNS Tuluá, o nos pueden seguir a través de Twitter, arroba CNS Tuluá. Continuamos con más información. La unidad central del Valle ya tiene abiertas las inscripciones para el programa de enfermería. Este programa que fue el primero de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UCEBA ya cuenta con una distinguida trayectoria. Enfermería es un programa tradicional, fue precisamente el que inició las actividades en salud de la universidad. Fue el primer programa que se aperturó de salud y obviamente pues tiene una trayectoria y una ejecutoria de profesionales muy importante en la ciudad y en el departamento en el país y a nivel internacional inclusive. Hay muchas de nuestras graduandas que están en diferentes partes del mundo. Proceso que ya está abierto al público interesado. Las inscripciones están hasta el 30 de junio. Tenemos la oportunidad de que todas las personas interesadas pues lleguen y se inscriban en el programa. De allí vienen unas fechas hasta el 3 de julio para hacer los exámenes psicotécnicos, las pruebas psicotécnicas. Y para el 13 al 17 de julio estarán saliendo las listas de admitidos para matricularse obviamente en esa misma fecha y empezar prácticamente con todo el resto del semestre el 27 de julio. Los interesados pueden acercarse a las oficinas de inscripción de la UCEBA en horario de oficina y realizar su ingreso al mundo universitario. Les recuerdo a todos los bachilleres y toda la gente que tiene una expectativa en el área de la salud que enfermería es un programa muy importante, es un programa que genera una oportunidad y una opción profesional muy importante para quienes tenemos la vocación de servicio que implica el servicio de salud para que se inscriban en la unidad central del valle en el programa de enfermería que reinicia actividades con primer semestre en este semestre. Oportunidad para aquellos interesados en hacer parte del mundo de la salud. La Casa de Justicia de Tuluá tiene un amplio programa de servicios dispuestos de manera gratuita a toda la comunidad. Conozcamos cuáles son. Para aquellos que no conocen este lugar se llama Casa de Justicia. Este es un espacio donde ustedes, la comunidad, el ciudadano va a poder hacer uso de diferentes servicios. Entre ellos, la comisaría de familia, la inspección policial, el acompañamiento psicológico, consultorios jurídicos, entre otros. Servicios que sirven de acompañamiento a los diferentes problemas que ustedes van a poder evidenciar. Entre ellos, el maltrato psicológico, la violencia de género, el maltrato infantil, entre otros. El llamado es a que todos ustedes hagan visible esos problemas aquí en la Casa de Justicia de manera gratuita. Las Casas de Justicia se hicieron para dar accesibilidad a todos los estamentos de justicia, a la comunidad que en un momento dado, por circunstancias económicas, no pueda pagarse, por ejemplo, un abogado particular. Entonces, son servicios sociales para todas aquellas personas que lo requieran por alguna problemática social. La Casa de Justicia tiene varios programas para servicio a la comunidad. Aquí se encuentran varias instituciones, tanto de nivel nacional como de nivel municipal, que brindan servicios sociales a la comunidad. A nivel municipal, tenemos la comisaría de familia, tenemos la defensoría del pueblo, esta defensoría del pueblo es una institución a nivel nacional. Tenemos la inspección de policía, tenemos los jueces de paz y los conciliadores, tenemos el consultorio jurídico de la UCEBA, que nos brinda asesorías jurídicas, como se dice, a toda la comunidad que en un momento dado no tenga recursos para pagarse un abogado. También tenemos el CRIT, que es el Centro de Información y Atención, es aquí donde llegan las personas por primera vez a solicitar un servicio de la Casa de Justicia. En esta dependencia de la Administración Municipal atienden temas de violencia intrafamiliar, violencia de género, violencia contra niños, niñas y adolescentes, conciliación de diferentes aspectos, tales como problemas por no pagos de arrendamientos, de servicios, reestablecimiento de derechos de la comunidad y todo lo relacionado con la convivencia ciudadana, servicios que se prestan en horario de oficina de lunes a viernes. Invitamos a toda la comunidad tulueña para que se acerquen a la Casa de Justicia cuando presenten alguna problemática y puedan llegar hasta acá a buscar una solución a sus problemáticas. Vuelvo y reitero, todos los servicios de Casa de Justicia son gratuitos, no deben pagar absolutamente ni un peso por estos servicios. Esto es un servicio social que brinda la Administración Municipal en cabeza de la Secretaría de Gobierno. El río Tuluá tendrá un día de embellecimiento en próximos días a través de una jornada de aseo. Esta jornada promovida por la Fundación Huella Animal tiene como objetivo impartir conciencia en los ciudadanos sobre el aseo de esta fuente hidrográfica. La idea es reunirnos a las 6 y 30 de la mañana, empezar a limpiar el río, los alrededores más que todo y finalizar en el parque lineal con una campaña de concientización a las personas, creando conciencia a la basura, el papelito que tiramos al diario. La jornada se realizará el próximo domingo 28 de junio e iniciará desde muy temprano a la brilla del río. Asistir a las 6 y 30 de la mañana, no hay exigencia alguna, simplemente que lleven ropa adecuada, ya que vamos a estar parte de la mañana por allá hasta las 10 y media. Nos toca meternos al río, llevar de pronto costales o bolsas para echar la basura que vamos a sacar de ahí. Los interesados pueden acceder a las diferentes redes sociales de esta fundación. Tenemos nuestra página Fundación Huella Animal Tuluá, nos pueden agregar ahí Darlín, y de ahí estamos mencionando siempre las jornadas que estamos haciendo, las campañas. Y para participar con el solo hecho de no botar el papelito o la basura y exigirle a la persona que está al lado que no la boten, ya está apoyando. El domingo 28 de junio están todos cordialmente invitados, a las 6 y media de la mañana hay que madrugar un poco para que no nos dé el sol. Embellecimiento y aseo para el río Tuluá. Pausa para comerciales, ya regresamos con toda la información deportiva. Y estos son los deportes aquí en CNS Noticias. Con una caravana que recorrió el municipio, los tulueños celebraron el triunfo de la Selección Colombia frente a Brasil en la fecha 2 de la Copa América. La espinita que tenían los hinchas de la Selección Colombia desde el partido en el que Brasil eliminó a la tricolor en el Mundial, se quitó para mucho luego del triunfo en la Copa América ante los auriverdes. La venganza dulce, la venganza dulce. Estamos muy contentos. Esta es la amenaza amarilla, vea. Pues estamos muy contentos porque era la revancha de Colombia contra Brasil. Excelente partido, muy contentos. Mucha alegría, nos dio mucha alegría y era lo que estábamos esperando. Ya lo que nos debían del Mundial, mejor dicho. Espectacular, los jugadores muy bien. Desde el Mundial pasado estábamos esperando un anhelado triunfo contra Brasil y se nos dio hoy. Había que celebrarlo con furor al máximo. Partido increíble. Este triunfo que llenó de alegría a los hinchas en el corazón del valle se reflejó en una caravana que recorrió de norte a sur y de oriente a occidente el municipio y que se extendió hasta altas horas de la noche. ¡Estamos felices! ¡Ganamos! ¡Somos los mejores! ¡Colombias, Colombia! Hay que celebrarlo como un campeonato. Y Colombia ya no hace nada más de ahí. Eso ya es una celebración, eso es un triunfo histórico. Y no, y nos sacamos la espinita. 1-0. ¡Poderoso, Colombia! ¡Súper! Así era como tenía que quedar. Quedamos 2-0 porque uno que le robaron a Jefe. Más de 200 motociclistas cubrieron con la mancha amarilla la Villa de Céspedes esperando que en el próximo encuentro de Colombia también puedan celebrar el dulce sabor de la victoria. Esperamos el partido con Perú para poder clasificar de primeros o de segundos en el grupo. culminó uno de los campeonatos nacionales más importantes de tenis de mesa en el cual una bogueña obtuvo medallería. Y hablamos con ella. El decimocuarto campeonato nacional individual y dobles de tenis de mesa disputado en Cúcuta le dio a la centrovallecaucana Luisa Fernanda Zuluaga medallería en diferentes categorías. Donde obtuve medalla de dobles plata, dobles femenino plata con Paula Medina, individual medalla de bronce. Los oponentes más difíciles siempre es Antioquia, Bogotá, y siempre es un encuentro constante en los campeonatos con esas personas. Y pues se había venido preparando siempre para los partidos que se juegan contra ellas y viendo los videos y todas esas cosas, entonces siempre se obtiene pues el resultado. Este destacado logro de la tenis mesista representa un importante avance en su carrera deportiva. Los resultados son muy buenos, sí, porque ahorita viene el campeonato de Juegos Nacionales, entonces nos estamos preparando para eso. Obviamente, sí, como todo el mundo que se prepara, siempre quiere ser el primero. Y bueno, faltó un poquito más de preparación o más jogueo, como cualquier otra disciplina. Aplica un avance para los Juegos Nacionales, que es el objetivo de este año. Desde ya, la disciplinada deportista continúa con su proceso de fortalecimiento para la próxima versión de los Juegos Nacionales, donde espera repetir podio. Este fin de semana se llevará a cabo una exhibición de artes marciales en el municipio de Andalucía, con el objetivo de promover disciplinas como el tecondo. Están todos invitados el próximo sábado para el Parque Central, en la plataforma que hay allí, de Andalucía. A las 4 de la tarde vamos a estar realizando un evento de exhibición de artes marciales con especialidad en tecondo. Allí se van a mostrar diferentes modalidades que tiene este deporte, y la exhibición es a través de la Academia Black Tiger de Tuluá. El objetivo de esta exhibición es promover el deporte y las artes marciales, especialmente la disciplina del tecondo. Concientizar a la gente que el arte marcial no es una forma agresiva de hacer deporte, sino por el contrario es una disciplina deportiva que todos deberíamos adoptar, puesto que esta ayuda a los niños a socializar, a comportarse mejor, a cumplir con sus logros. 15 deportistas de Tuluá, Bugalagrande, Andalucía, serán los encargados de realizar la exhibición. Y es todo en deportes, vamos a comerciales y a continuación, la campana. Ya nos vemos. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos de nuevo a la campana aquí en CNC Noticias. Suena nuestro primer campanazo. Iniciamos con un campanazo muy positivo para la administración local, que esta semana inició trabajos de reparcheo sobre la carrera 24 entre calles 27 y 28, una vía que estaba bastante llena de huecos y necesitaba con urgencia la intervención. Esperemos, pues, que el presupuesto alcance para tapar muchos forámenes que abundan en la malla vial del municipio. Bueno, señores, y cambiando de tema, hablemos de la Copa América. Por fin nos sacamos ese clavito que nos quedó del Mundial después de que Brasil eliminara nuestra selección. Pues bien, ayer la victoria estuvo de nuestro lado y todos estamos muy felices por esa revancha. Un triunfo que se vio reflejado con una caravana que recorrió las calles principales de la ciudad. Y es que hacía 20 años que Colombia no le ganaba a Brasil. Por eso, había que celebrar. Sigue sonando la campana y a propósito de ese triunfo, vemos cómo la imaginación de los colombianos se desbordó. Eso se vio reflejado en los memes que inundaron las redes sociales en los que se hace mención al goleador del partido. El muro que trazó Carlos Sánchez, la tarjeta amarilla injusta para Armero y el sufrimiento de Neymar. Definitivamente, mucha imaginación, señores. Y es todo por hoy aquí en La Campana. Nos vemos en nuestra próxima edición con mucha más información. Los dejamos con los hechos más importantes del día. Joven tulueña murió por un mal procedimiento estético que le practicaron en Bogotá. Ya fue identificada la mujer asesinada en el barrio La Trinidad, quien era conocida en el sector como La Flaca. Mucho cuidado cuando vaya a retirar dinero del banco, porque los amigos de lo ajeno están al acecho. Policía lanza campaña de prevención en Tuluá. El río Tuluá tendrá un día de embellecimiento a través de una jornada de aseo que se llevará a cabo en dos semanas. La alegría de los tulueños se desbordó luego del triunfo de Colombia ante Brasil. La caravana por el municipio no se hizo esperar. Centro Vallecaucana obtuvo excelentes resultados durante campeonato nacional de tenis de mesa realizado en Cúcuta. El lepido de Colombia ante Brasil. La caravana por el planeta española undertó laましたaceaxter. Gracias por ver el video.